y si yo la siento dura mira así yo puedo con mi mano muy difícil para mí no porque tú la vas sintiendo tú tienes que jugar con él porque como siento así está bien si tú quieres un poquito más pues sólo aquí me entiendes no mucha agua y gracias Esas es así, va, esas es así, va golpeas, siéntas. La pica para que la salsa le entre aquí, ¿verdad? Esas se llaman picadas, picaditas, gorditas. Y ya, estas son gorditas, esta es como una enchilada, ¿ves? Pero no es tortilla, es gordita. Y ya, y esta es una gordita. Ok.